No, pues hay que pasar. Trailer prendido. No, no, cállate, ciego, porque eso no está nice. Rumbo a Corongood, hay un trailer quemándose a la Tisnardation. Se agarra él. Tú pasa, amor, no pasa nada. Ese no pasa nada. Tú crees que no pasa nada. No pasa nada. Tú pasa con los ojos cerrados. Me sale la carretera. No, pues sí. Bueno, ¿le acaso no lo vas a dejar? Buen ejemplo, vete, oiga. Mira, está bien prendido ya el pinche trailer. Qué raro, para que te caigan los estrelladores. No es trailer, es un torto, ¿no? Este la va a agarrar bueno y ya explotó. Ya explotó el güey. Las llantas, las llantas. Cielo, no, yo estoy asustada. Pasa, pasa. Cielo, está peligroso. Mija, tienes que pasar, si todos están pasando. Ya, ya, qué fregado. Nomás apúrenlo. Pate bien rezo ahí, Cristina. Ah, sí, es un trailer. Sí, claro. Ya queda encima todo. ¡Ay, güey! Sí, güey! ¿Ahorita va a explotar? Sí, yo algo. Ya explotó. No, pues el tanque le dice. Pero el tanque de la... ¿Ese será el driver? ¿El trigo? Sí, ajá. Sí. Pobre sí. No, pues el pin muerto es de la luz. No, pues el es el trigo. Este es el riesgo.